La viceministra de Transportes, Lisa Castillo, confirmó a SN Sur Noticias que se está evaluando la posibilidad de colocar un sistema de cámaras en el tramo que va desde el río San Isidro hasta Palmares, un sector donde se producen gran cantidad de accidentes y que hasta el día de hoy tiene varias muertes en su historia, una zona donde los conductores aprovechan para transitar a altas velocidades. Se está evaluando esos procesos, no son cámaras, son sistemas inteligentes de transporte, el tema de solamente tener una cámara no lo resuelve, tienes que tener un componente integral donde tienes una señalización donde usted sepa que estás excediendo visualmente los límites de velocidad, donde le dé capacidad al conductor de hacer el frenado preventivo hasta llegar a un dispositivo y tener datos que también permitan la planificación. Son procesos que se están trabajando y acompañado de eso creo que también es importante volver a retomar proyectos que tienen ingeniería de tránsito para esta ruta en específico, porque sí hay que darle mayor calidad y condición humana y factores de seguridad vial. Para la jerarca el trabajo que falta por hacer es mucho, en varios sentidos que tocan instituciones y a los ciudadanos. Sí, mucho por hacer, igualmente yo creo que tenemos que volver a atender las necesidades en temas de ingeniería de tránsito, de seguridad vial, tenemos una ventaja y es que hoy estamos trabajando en un plan integral de pacificación en carretera y un componente fundamental y es que no solamente es infraestructura, sino que es responsabilidad ciudadana y hoy estamos atendiendo situaciones de malas decisiones de los mismos ciudadanos en aumentos de velocidad, en licor al volante, en giros indebidos, en no utilización de los sistemas, por ejemplo, de semaforización para cruzar las calles. La conciencia de las personas es vital para salir adelante en la prevención de accidentes en carretera. Si desde los cantones y desde las comunidades podemos generar comités para concientizar y colaborar a la política de Estado para una mejor seguridad, tenemos que empezar a incorporarlo dentro de los programas municipales. Castillo mencionó que siempre se construyeron carreteras solo pensadas para vehículos y nunca pensando en las personas. Y lo fundamental es que tenemos que empezar a darle a las carreteras cara humana, ¿verdad? Tenemos que dejar de diseñar solamente para vehículos y más en zonas como esta, donde hay una altísima densidad de población, donde las personas están acostumbradas a caminar o andar en bicicleta, pues tenemos que volver a priorizar nuestras necesidades de infraestructura y devolverles esa cara humana a las carreteras y autopistas. De darse la colocación de este sistema de cámaras, su funcionamiento sería para el año 2018.